El presidente del Senado, Pablo Oscurero Morales, dio a conocer la propuesta del proyecto de presupuesto de 143.724.847 pesos que se requieren para que inicie funciones el próximo año la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción. Esta propuesta de presupuesto, que será enviada a la Cámara de Diputados, es resultado de análisis de las políticas de austeridad que realizaron el Senado, la Secretaría de Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Transparencia Mexicana, cuyos titulares estuvieron presentes en la reunión de trabajo en la que se presentó el proyecto. Me parece que sin duda, después del pronunciamiento de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios y de lo que yo he dicho, sin duda, con el recorte que pudiera hacerse al presupuesto pedido por el Senado de la República, en un esfuerzo donde los senadores han sido sensibles ante las circunstancias que está viviendo el país, de ahí pudieran tomarse sin duda esos 143 millones. El Senador Pablo Escudero hizo el desglose de los sueldos propuestos. Para el Comité de Participación Ciudadana por Honorarios, Sueldos y Salarios, 1.200.000 pesos por 5 puestos, que da un total de 6 millones. Para el Secretario Técnico, un sueldo de 2.240.000 anuales. Direcciones de Área, 7, con un total de 8 millones. Subdirecciones, 17, con un total de 12 millones. Jeves de Departamento, 38, con un total de 17 millones. Y Enlaces, 82, con un total de 25 millones. La sumatoria es 61.815.000 pesos para un total de 150 plazas. La sumatoria es 61.815.000 pesos para un total de 15 millones.